El próximo 18 y 19 de junio, en el municipio de Chietla se llevará a cabo una de las fiestas culturales más importantes de la región, La Cambia. Es el día 18 y 19 de junio, se antecede a lo de Corpus Christi que es el jueves, entonces el 18 tenemos a partir de las 5 de la tarde empieza el desfile, pero La Cambia en realidad es el día 19 a partir de las 6 de la mañana. Señaló que en La Cambia o Trueque no se utiliza dinero y los asistentes pueden llevar ropa y productos de la canasta básica para intercambiar con los artesanos de la región. Cambia o Trueque es el intercambio que hace uno, no se utiliza dinero o monedas, sino se utiliza en este caso como somos una región cañera, se utiliza azúcar para cambiarlos por los artesanos que traen algo, un intercambio o el Trueque o La Cambia. ¿Qué es lo que podemos ver en esta actividad de La Cambia? Podemos ver muchas artesanías propias de nosotros, de nuestra cultura, también como comida, tamales de pinol, tamales de ceniza y una gran variedad que no es muy común ver. Serán más de 2.000 artesanos los que participen en esta actividad cultural provenientes de la zona sur del estado y estados colindantes. Hasta ahorita vamos 2.000 artesanos, pero esperamos alrededor de 3.000, pero ahorita ya en este tiempo ya estamos haciendo las invitaciones. De todo alrededor y de diferentes estados viene Guerrero, Morelos, todo lo del sur de Puebla. Sí.